el viaje en la moto me dejó un poco despeinado pero estamos bien después de un buen tiempo conociendo un lugar abandonado un pueblo abandonado y de este pueblo se llama gandara hola óscar mira ya tengo un amigo de viaje aquí está eduardo oscar y pedro mira pedro volteate saluda pedro aquí están los tres que quieren aparecer en el vídeo lo interesante de este lugar es que podemos ver que bueno tienen estas manitas me imagino que es para que no invadan el lugar y me pegó corriente corriente bueno seguía diciendo que esto es para que no invadan los hogares y no pasen por allí por eso tienen yo pensaba que era tela pero no tienen corriente allí y bueno nada son casas que están prácticamente abandonadas totalmente abandonadas que quedaron en el olvido aquí hay esta parte de acá está faltada y aquí hay tierra así que bueno vamos viendo propiedad privada prohibido pasar para algunos argentinos gandar es gandara les debe recordar algo lo cierto es que fue un paraje especial durante varias décadas debido a la existencia de una planta láctea del mismo nombre cientos de personas llegaban a diario para trabajar comerciar o visitar el lugar con el cese de la producción de la fábrica y el cierre se vio reducida la actividad social económica la población se fue dispersando hasta llegar a lo que vemos hoy un lugar casi deshabitado abandonado y olvidado gandara queda en el partido de chascomús dentro de la provincia de buenos aires y en lo que es hoy un pueblo abandonado no sé dónde estamos pero no sé dónde están Bueno, no hubo muchas Al parecer hubo oficinas aquí, no hay absolutamente nada Tengo a mis amigos aquí cuidándome, están bellos ellos Encontramos dentro del lugar Me parece que son oficinas, sí, son oficinas A veces creo que hasta consultorios, no sé Pero es una oficina, así No estoy solo, estoy con un tonalío Cualquier cosa, me pasa algo Aquí podemos ver fotografías Supongo que era lo que era antes Incluso comprobamos un calendario Desde el año 2004 Imagínense lo viejo que es No puede tocar o bueno Pero se hará abierto No, no sé No, no lo quiero tocar Yo no lo quiero tocar entonces Siempre vieron Yo no fui No quiero tocar se fijan ustedes dos, siempre con nosotros, me encanta, buenos amigos de verdad, buenos compañeros voy a hacer ok este podría ser tipo la iglesia del pueblo no hay lugares que me encanten a mí más explorar que los lugares abandonados imaginar que toda una historia, que toda una vida hubo detrás de estas paredes es interesante un colegio también abandonado está todo sellado y bueno la única manera para entrar sería escalando eso pero no se puede, le estamos dando como una vuelta y de nuevo a ver que encontramos estoy buscando la manera de entrar aquí pero bueno todas las entradas están selladas la única manera es escalando y bueno vamos a ver si es posible pero aquí andamos la verdad que la experiencia me encantó esto de explorar lugares escondidos, recónditos, diferentes, está bueno no sabría si decirles que vengan porque realmente no hay mucho por hacer más que nada explorar pero está bueno, de verdad que sí y si tienen algún otro lugar un pueblito que les gustaría que conociera escribelo por aquí en los comentarios que yo lo estaré leyendo y bueno esta aventura no sería posible sin Darío ¿cómo estás gente? ¿cómo estás? ¿cómo es tu canal? Darío en Ruta es mi canal mi nombre es Darío Bassano en Instagram así que nada subo video bastante seguido ¿qué días? los domingos todos los domingos ¿a qué hora? a las 8 de la noche para que te pendiente y bueno hacemos una pequeña parada técnica para conocer un poco explorar un poquito una pequeña mirada a lo que es Chascomos la laguna de Chascomos que de verdad precioso 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 el lugar que tengo ahorita tenía muchísimas ganas de conocerlo y wow qué bonito qué bonito ay si está frío ah no bueno si un poquito no está tan frío pero tampoco está tan caliente está al sobre este lugar me recuerda un poco por las casitas bajas por lo colonial que puede ser a San Isidro cuando fui a San Isidro la parte de zona norte había justamente en la parte céntrica de 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 la ciudad pues de la zona también tenía mucho este aire por si no han visto el video se lo dejo por aquí por aquí para que vayan y lo vean pero sí tiene como un aire así a zona norte también mucho a mi pueblo donde nací entonces no sé una mezcla de todo pero está muy bonito bueno gente esto ha sido todo por hoy ya estamos aquí en casa sanos y salvos muchísimas gracias a ustedes por verlo y también a Darío en ruta por permitirme ver y conocer zonas diferentes de Buenos Aires que están muy buenas me animo me animo mucho a ir más que nada a Chascomos así que próximamente próximamente puede que vayan a Chascomos estén pendientes allí cualquier otro lugar que quieran que visite también déjenmelo por aquí abajo en los comentarios que yo lo voy a estar leyendo recuerden comentar darle me gusta seguirme en Ciudad de Leonardo por Instagram allí cualquier cosa que ustedes necesiten cualquier pregunta cualquier duda cualquier cosa que me quieran escribir lo voy a estar respondiendo tengan un bonito domingo una bonita semana si les quiere un abrazo grande y nada nos vemos próximamente el otro domingo